en la que es lo reconozco valor y respeto calendario sagrado maya sol king la cuenta de los días sin cortes aquí compartiendo en este bello espacio que me agrada mucho que hemos encontrado finalmente después de varios explorar varios espacios ya se le está bajando el hematoma porque es muy tranquilo aquí en la quinta huentitán y bueno este viernes 16 de noviembre del 2018 tenemos el día de el viento solar polon ic el king o día número 22 en la cuenta de los 260 kines o días del sol king con el tono lunar nueve la barra y los cuatro puntos en maya pulsamos la intención realizamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada el mago que es la segunda onda encantada en el sol king vivir el aquí y ahora el momento presente es el único momento pasado y futuro son construcciones mentales la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente hay que aprender realmente a manejarla y espacios así salir a caminar y todo personalmente me son de gran ayuda verdad me gusta enfocarme en la naturaleza y un espacio tan tranquilo tan agradable como como este y bueno lo vamos a hacer todo esto este propósito a través de la energía de ick de el viento el viento el viento el viento es el aliento divino es el espíritu es la dualidad el viento es lo que nos mantiene vivos uno lo respiramos y otros lo exhalamos constantemente es algo que compartimos y cuando el aliento se une a la vibración nacen las palabras hoy es un buen día para prestar atención a nuestras palabras a la comunicación como nos comunicamos la mayoría de las personas realmente no pensamos bien antes de hablar hablamos basado en lo emocional cuando pensamos bien lo que vamos a decir mejoramos nuestras relaciones y nuestra vida no es tan importante lo que decimos tanto como lo es lo que entiende las personas por lo tanto prestar atención a nuestra comunicación especialmente ahora la comunicación con toda la tecnología de alguna manera se va alterando en los textos contracciones cambios de palabras no hay puntuación y uno tiene que ser muy hábil para realmente descifrar lo que uno realmente la otra persona está comunicando la el viento también se relaciona a la dualidad porque los números en la cosmovisión maya no solamente son para contar tienen cualidades recordándonos los dos puntos es estamos en dualidad y estamos aquí para integrarla la mayoría de las personas no 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 la mariposa y luego luego ya la quería darle la mordida integrarla todos tenemos luz pero también tenemos sombras y las sombras se encierran el mayor potencial de luz hoy es un buen día para prestar atención a la dualidad si entras en alguna discusión es muy probable que defiendas a capa y espada tu tu punto de vista y bueno aprender a ponernos del otro lado no es blanco ni negro es gris es el camino del medio el viento es el espíritu recordándonos que somos seres espirituales teniendo una experiencia física y que esta experiencia física es el verdadero sueño sentimos que es la realidad porque bueno se ve se siente tan real etc pero realmente es un es un sueño es una ilusión es un maya maya en sanscrito significa ilusión estamos en el reino de maya no perdernos vamos a estar más del plano espiritual y lo único que nos vamos a llevar es nuestro nivel de conciencia trabajar en nosotros eso es importante el tono lunar 9 la barra y los cuatro puntos en maya es el tono solar tono lunar solar polón y nos recuerda la intención prestar atención a nuestras verdaderas intenciones no es blanco ni negro es gris prestar atención a las intenciones y de alguna manera buenos días buenos días aquí meditando si este espacio está muy agradable verdad es acá que la la quinta buen titán y bueno aquí haciendo un video de lo que hago enseño la sabiduría maya soy maestro maya soy maestro maya entonces bueno continuamos claro que sí no no muerde no no muerde nada más si adelante adelante nada más es juguetón este ven acá ven acá ven acá ven acá tranquilo 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 son o sea este todavía es cachorro entonces hay luego disculpes estaban metiendo ahí tantito pero no no hacen desajuste qué agradable está por acá eh espérate por favor súper tranquilo y da un poco el sol si voy a abrir mi carro si adelante si si aquí yo lo sujeto y bueno esto es parte si no qué te pasa por favor si tú no eres así y bueno ah continuamos no gracias a usted ya hasta me estaba perdiendo prestar atención a nuestras intenciones a nuestras intenciones cuando nuestras intenciones son de alta vibración no nos preocupamos pero a menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones y bueno esto es lo que pasa yo dije que bueno que aquí no hay nadie y y llegando bueno nos guía el espejo que es snap el espejo es el sello solar número 18 y el espejo nos invita hoy a prestar atención a nuestras relaciones son un espejo son un espejo que nos muestran tranquilo que nos muestra nuestro espejo ahumado nuestras sombras entonces prestar atención la mayoría de las personas sentimos que las relaciones son para hacernos feliz pero las relaciones son para hacernos conscientes nos muestran esos aspectos de nuestro ser que que negamos hoy es un buen día para vernos reflejado especialmente en la relación de pareja en la relación de familia es lo que nos muestra más nuestras sombras y bueno aquí saca su sombra y todo imagínense si este es el espacio del señor y estamos acá nosotros y bueno parte de el espejo nos invita a poner orden en nuestra vida la mayoría de las personas aquí te vas a quedar la mayoría de las personas nos cuesta cerrar ciclos un buen día para cerrar ciclos y evitar autoengañarnos porque nos podemos autoengañar verdad especialmente en la relación de pareja sentir que que todo fluye cuando a lo mejor ya se cerró un ciclo el tiempo pasa y lo más valioso que poseemos es el nivel de conciencia y lo es lo único que nos vamos a llevar entonces prestar atención y estamos continuamos en el peldaño número 9 de la onda encantada o trecena maya te el mago el mago nos invita a ser atemporales a vivir el momento presente a vivir el aquí y ahora la mayoría de las personas nos cuesta nos vamos al pasado o nos vamos al futuro y pensar con exceso en el pasado es igual a depresión en el futuro preocupación mantenernos en el momento presente en el aquí y ahora y también hay cuestiones de integridad es a estos 13 días realmente nuestra integridad de alguna manera se puede ver puesta a prueba y bueno si estamos en una situación así realmente ser íntegros también evitar controlar y evitar decirle a los demás que hacer esto es guía no me crean a mí me ha ayudado muchísimo y bueno si te interesa tener alguna lectura de tu carta natal maya visita factormaya.com o alguno de nuestros talleres gratitud infinita los reconozco valoro y respeto desde aquí desde la montaña este bello espacio pero obviamente estos ya quieren vénganse para acá este espacio ni es de ustedes y él ya cree que luego luego verdad los reconozco valoro y respeto visiten factormaya.com estoy llevando a cabo también talleres este domingo del solquín y estoy por comenzar un taller que hice hace varios tiempos y a mucha gente le gustó que es luz en la sombra verdad es el efecto sombra prestar atención a nuestras sombras en la que es mientras que es esto siempre está en la sombra y al sol que es de la sombra que la mas Michelin en la sombra que es la silla que es el espacio